Hola que tal amigos de Fútbol E21, bueno acá te traigo una información, una noticia importante y dependiente del Valle, coge y hace caso omiso a dos grandes ofertas que hacen estos dos grandes equipos que te puedo presentar acá los logos, tanto el Borussia como el Chelsea, el Borussia ofertó 15 millones de dólares, 15, sí, 15 millones de dólares por Kendrick Paes, al igual el Chelsea hizo una oferta totalmente formal de 18 millones de dólares por Kendrick Paes y el independiente, el mata brasileños hizo caso omiso a estas dos ofertotas, porque son unas ofertotas, para mí independiente del Valle lo que está haciendo es que va a guardar al Kendrick Paes, lo va a pulir porque quizás a futuro puede costar más que esas cifras, pero imagínate rechazó a toda costa esos valores que en sí podrían verlo ayudado bastante al equipo, pero bueno, debutó a sus 15 años y hoy será quizás la estrella del independiente del Valle tanto en Liga Pro y en los otros torneos internacionales que tenga el independiente del Valle, así que pilas no olvides suscribirte, darle like, compartir, déjate algún comentario si te gustó esta información recuerda siempre, siempre recuerda que el Fútbol de 21 es tu mejor opción, pilas presentes para todos